Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, diputado federal electo en el cuarto distrito electoral del estado de Tamaulipas. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados. Diputado Edgardo Melem Salinas, diputada Elvia Lidia Valles Olvera, diputada María Cristina Teresa García Bravo, diputada Cecil Dora Luz de León Villar, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado Mariano Lara Salazar y diputada Ana Guadalupe Perea Santos. Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie. A las y los presentes, para que todo el mundo se dé aludido. Ciudadano Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando el todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Felicidades y bienvenido. Gracias. 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 Gracias.